Música Estamos muy contentos de ya hacer casi un mes y unos días que estamos funcionando, que esta unidad está funcionando por supuesto que conlleva un gran trabajo adaptativo ya sea para los residentes que hubo que trasladar hasta este sector para sus familiares y para todos nosotros que somos quienes debemos organizarnos para que realmente tenga la funcionalidad correspondiente. La cantidad de ingresos que se fueron dando hacia este sector son 12 personas todos con trastornos cognitivos, con un deterioro, algunos con más grados de severidad y otros no tanto, pero que tienen algún tipo de conductas que hacen que estén en una unidad de contención. Y también, bueno, tuvimos toda la reacomodación de los otros dos sectores de residencia de larga estadía. En estos momentos estamos trabajando con 64 personas y nos están quedando únicamente libres, tres lugares aquí en la parte de psicogeriatría y dos lugares en el sector de dependientes masculinos. Y un lugar de viviendas. Lo demás ya está todo ocupado, así que, bueno, muy pronto van a ser 70 personas a las que se le brindan servicios en residencias de larga estadía y en viviendas protegidas. Sin contar lo que es el centro de día y la asistencia alimentaria a domicilio que hay que sumar tres personas más. Así que, bueno, la tarea es muy compleja debido a la gran cantidad de personas que continuamente estamos relacionándonos. Hoy estamos hablando entre profesionales y personal, más de 50 personas prestando servicios, sumada a casi las 70 personas de residencias y, por supuesto, los 70 familiares responsables directos y, a su vez, los familiares de los responsables directos. Así que, sin dudas, es una tarea, como te lo dije recién, muy compleja. Tratamos siempre de apoyarnos en la parte profesional para poder encontrar un equilibrio en todas las distintas actividades y servicios que se brindan. Tratamos siempre de llevar la mejor calidad posible, especialmente en lo humano. La calidad de servicios se va modificando en base a sugerencias, a reclamos, en cosas que podemos ver mal. Pero la calidad humana que nosotros necesitamos del personal que esté trabajando en la institución es sumamente importante. Por ello, muchas veces se necesitan hacer cambios, encontrar dónde esa persona funciona mejor, en tal o en cuál sector. Y, a veces, bueno, todas estas movilizaciones tienen un desgaste importante, ¿no? Pero, bueno, seguimos con la premisa de mejorar la calidad de vida de nuestros envejecientes, saber dónde estamos ubicados en el aquí y ahora de lo que es el envejecimiento, de las nuevas políticas que acompañen a todo esto. También esto es un tiempo de cambios, porque si bien nosotros tuvimos siempre una autonomía de funcionamiento, la gente nueva viene quizás aportando ideas nuevas también, muy valorables, y que uno tiene que tratar de aceptar y de consensuar. Lo bueno siempre es que se sigue valorando la visión gerontológica que se le puso a todo esto desde hace muchos años. Nos dio un poquito de pena tener que incorporar gente de otras localidades. Había mucha gente de Carlos Pellegrini en lista de espera, pero que luego a la hora de ingresar, por tal o cual motivo, no lo hizo. Y, bueno, también todo esto tiene un costo operativo muy importante. Nadie está fuera del sistema. Si queremos mantener la cantidad y calidad de servicios, tiene un costo que, digamos, para algunas personas quizás parezca importante, pero no lo es a la hora de hacer la conversión con poner personal en la casa y que los tengan que atender en su propio domicilio. Seguimos siendo prestadores del PAMI para la gente que no tiene recursos y atendiendo los casos, por supuesto, de carenciados totales, dándole a todos la misma calidad de servicios, ¿no? Obviamente. También ha conllevado una importante inversión económica, ¿sí? Para poder realizarlo, ¿no? Sí, sí. La inversión que se llevó a cabo en toda esta unidad psicogeniátrica, tal cual la denominamos, entre la parte obras y mobiliarios, podemos hablar de un millón y quinientos mil pesos, aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Estamos más o menos en esa suma. Estamos muy contentos de haber podido invertir en esto, porque la verdad que se fue haciendo de a poco, con los recursos que iban dejando las autoridades comunales, o sea, la forma de trabajo que hubo siempre, dejar una partecita del total de sueldos del personal para poder invertir. O sea, con las reservas que nosotros teníamos, pudimos realizar toda esta magnífica obra. Lo único que nos está restando de pagar es el equipo de aire acondicionado y calefacción central. La verdad que en un primer momento nosotros estimamos que quizás por un año, con los ventiladores de techo, iba a ser suficiente y que íbamos a poner la calefacción central, solo el equipo, digamos, de calefacción central, en el mes de marzo o abril, para desahogarnos un poco de los gastos que teníamos. Pero bueno, la verdad que nos condicionó muchísimo el clima, los días tan calurosos, que hemos decidido hacer la compra en fecha 21 de diciembre del equipo de aire acondicionado central, que aún no pudo terminar de colocarse, pero ya por cuestiones externas, no por cuestiones de la institución, el equipo está pagado, pero aparentemente no le están entregando alguna parte importada que necesita el equipo para la colocación. Sí tenemos que comprar un generador para toda la institución, debido a los problemas que nos traen los sucesivos cortes de luz. Así que estamos hablando de una inversión de alrededor de 180 mil pesos, que bueno, se hace necesario. La verdad que ahora los recursos van a ir dirigidos hacia eso. Y también tenemos que agrandar lo que es la parte de lavandería, porque nos está quedando chica. En el espacio que se encuentra actualmente no puede funcionar más, así que tenemos que hacer un nuevo lavadero, que también se está proyectando, por supuesto no en estos momentos. Y bueno, y algo muy importante es que en este año 2014 transitamos los 25 años de vida institucional. Así que aprovecho para decirle a la población que seguramente para el mes de agosto tenemos pensado hacer un festejo. Tomamos el mes de agosto como fecha, dado a que fue la primera constitución de la primera comisión administradora, donde el señor Neido Garnero fue su primer presidente. Así que tomamos el libro de actas y empezamos por allí a buscar fechas, debido a que en el mes de noviembre se juntan mucho con lo que es graduaciones u otros festejos. Así que bueno, desde ya le vamos a decir a toda la población, a todas las personas que tuvieron algún contacto directo con la institución, que nos ayuden a tirar ideas para hacer un gran festejo para los 25 años de vida de esta institución.